Gracias por ver el video. ¿Quiere? 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 ¿Abal? No tiene obligación. No hay niña. Él mismo. No sé qué pasó de él. No hubieron en el final de él arrepintió. Que es otro lado. No en el mismo lugar. En el final del libro él arrepintió. Entonces esta halacha que está publicación mucho en el mundo y famosa está en saber de la base de desviación. Y él mismo en el final le arrepintió. Entonces si una persona no manda con Shaliyah, ¿qué pasa con él? Tiene base fuerte. Tiene base fuerte.